Esta es una presentación de Aras Paso Nevado, criador de Cañada, primera potranca ganadora del emergente proceso generacional en la arena del hipódromo Chile. Cañada, hija de Practical Joke, se impuso en su debut prácticamente con cuatro cuerpos de ventaja, proyectándose de ese modo como promisora figura del primer semestre femenino en la arena del hipódromo Chile, mientras que Larry Kane, también hijo de Practical Joke, cumplió un triunfal debut en la arena del club hípico de Santiago en condicional sobre mil metros que ganara con seis cuerpos de ventaja. Cañada y Larry Kane fueron queridos en Aras Paso Nevado, siempre un paso adelante en la hípica nacional.